¡Aguanta el Paraguel! ¡Paraguel! Estos son los goles de la Tri frente al combinado argentino que hacen ilusionar a los aficionados. Hasta muy temprano decidieron vestir con la camiseta amarilla y dirigirse a sus trabajos. Tener confianza más de los jugadores. Yo pienso que hoy día van a demostrar lo que saben. Confiamos que gane. ¿Cuánto va a ganar? Uno cero, si quiere. Somos dos en el trabajo. Con expectativa que gane Ecuador. Tienen que ganar de ley. Quienes circulan por el Estadio Alejandro Serrano Aguilar no pierden la oportunidad de adquirir banderas, camisetas, gorras. Hoy ganamos dos a cero. Gole, 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 Felipe Caicedo y gole, 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 rojo. Y alentar a la Tri. ¿Cuánto cuesta una camiseta por aquí? A seis dólares las grandes. Hasta los más pequeñitos, con algo de dificultad, se ponen la piel de la selección. Mi hija va a dar la suerte hoy día al Ecuador. En bares y restaurantes las banderas y promociones son el atractivo. En este local, por ejemplo, preparan cocteles con y sin alcohol. Y unas deliciosas picadas para ver en pantalla gigante el desarrollo del partido. Una promoción de coctel Cosmapolitan 2x1. En las escuelas, un alto momentáneo a los estudios y deseos de triunfo. ¡Ecuador! 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 Es el ambiente previo a lo que será un partido vital en las aspiraciones de Ecuador de llegar al Mundial Brasil 2014. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV, su televisión pública. ¡Ecuador! 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 ¡